Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva GoPro 12 y el nuevo accesorio Max Lens Mood 2.0. Pero como tampoco me ha dado tiempo a utilizarlo en todas las actividades que me gustaría, el vídeo de hoy va a estar enfocado a cómo estas dos herramientas pueden hacer que los vídeos haciendo surf se vean mucho más épicos. ¡Muchas gracias! 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 Y básicamente gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!